Al llegar me descarté de que la puerta de la entrada estaba rota y supuse que habían entrado al lugar. Al revisar mi domicilio encontré todo revuelto, algunas cosas destruidas, algunos bienes que fueron sustraídos y una nota intimidatoria que textualmente decía lo siguiente Dile a tu cuñada que renuncie o se los va a cargar su madre a todos. Último aviso, en caso de que me suceda a mí o a mis familiares algún atentado o accidente inextricable señalo de manera pública y directa a Marcelo Morteo Montiel y a Víctor Rodríguez Gallegos como presuntos responsables de estos hechos por obvias razones. Estos hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía. Señalo también directamente como probable responsable a Joaquín Caballero Rosemar, presidente municipal quien el lunes pasado en su oficina me solicitó que firmara un crédito por 100 millones de pesos para endeudar al Ayuntamiento de Cochacuacos. A lo cual yo me negué. Y a lo que Joaquín me insistió diciendo que era urgente firmar esta misma semana. Urgencia que me pareció muy extraña y turna. Quiero decirle a la ciudadanía de Cochacuacos que tal y como consta en actas de cabildo desde hace 10 meses he firmado los estados financieros del Ayuntamiento bajo protesta. Debido a que ni el alcalde ni el tesorero han podido explicar de manera satisfactoria la debida aplicación de los recursos municipales. En especial el incremento de 9 millones mensuales de la nómina a pesar de los constantes despidos de empleados municipales y la ilegal reducción de los salarios de los trabajadores de confianza. Estoy convencida de que en Cochacuacos debe prevalecer la ley por encima de cualquier interés y se deben respetar los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses políticos, económicos o de cualquier tipo. Razón por la cual procederé a denunciar estos hechos ante el Congreso Federal, el Congreso Local, la PGR, el Fiscal General del Estado y el Gobernador. Reitero enérgicamente, no voy a ceder ante ningún tipo de presión o presión para salvaguardar los intereses del municipio. Gracias.